Llegó el programa que estabas esperando, a partir de este momento inicia Trinchera. Somos los que nos resistimos al nuevo orden mundial. Contamos con la presencia del doctor mayor retirado Marcelo Yambías, veterano de guerra de Malvinas. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la causa, la gesta de Malvinas, cómo fue su experiencia en dicha guerra, cómo participó y bueno, los pormenores de la misma. Al mismo tiempo vamos a hablar un par de cositas de actualidad sobre Malvinas. Espero que ustedes ahora puedan disfrutar de este programa, el primer programa de ser argentino online y con la presencia distinguida de un héroe de Malvinas. Es un gusto tenerte hoy, no en Jean Radio, sino en Espacio Online, de TV Online, nuestro primer número. ¿Cómo estás Marcelo? Bien, y bueno, y un honor, que es el primero. El honor es nuestro. Como siempre vos sabés que nuestro perfil es malvinero, nacionalista. Y bueno, qué mejor que tener un veterano como vos en nuestro espacio, ¿no? Bueno, gracias. No, por favor. Y bueno, hoy vamos a ver lo que es tu experiencia en Malvinas. Nosotros teníamos en Talio, perdón. Lo que es la parte de Bion, todavía no lo habíamos tratado. Y me pareció muy bueno. O sea que vos sos esa promoción de los subtenientes que regresaron antes del tiempo para ir a pelear por la patria. Así es, la promoción 113 del colegio militar, que es una de las pocas que tiene nombre, y que es la promoción Islas Malvinas. Nosotros éramos cadetes de cuarto año, recién habíamos empezado cuarto año. Teníamos dos meses de cadetes de cuarto año. Y el 7 de abril de 1982, nos egresan como subtenientes en comisión. Y de ahí somos movilizados a todas las unidades del país. Y 44 de nosotros, digamos, fuimos destinados a distintas unidades que fueron destinadas a ser resilientes. ¿Y cuál era la unidad tuya? Yo, junto con otros compañeros míos, fui movilizado y destinado al Regimiento de Infantería 4, en aquel momento, en la parte de la 3ª Brigada de Infantería, y cuyo asiento de paz era la unidad era Montecasero. Él sigue siendo todavía Montecasero Corrientes. ¿Y la feria? Sí, y en aquel momento una aventura. Una aventura. Además, nuestra misión primera fue la de participar de lo que llamaban la Seguridad Estratégica Operacional, que era la seguridad que se brindaba para proteger la frontera contra Chile. No tenemos que olvidar que en aquel momento Chile movilizó sus tropas y aferró a gran cantidad de tropas argentinas. Especialmente aquellas unidades de montaña que estaban especialmente preparadas y equipadas para luchar en zonas frías. Eso no tendrían que haber cruzado las islas. Que en otro contexto podrían haber cruzado las islas y en este no, porque no teníamos la espalda cubierta. Claro, era necesario que se cubriera la frontera. Así es. Así que bueno, originalmente mi unidad se desplazó a Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia a Río Gallegos. Y en Río Gallegos recibimos la hora, ya en Comodoro Rivadavia no, pero concretamente desde Río Gallegos, el 26 y el 27 de abril, mi unidad cruzó a Madrid. ¿Tuvieron tiempo de aclimatarse y prepararse? No, no, y aparte la unidad venía justamente del norte, ¿no? Por eso mismo. Este, así que no, no, no hubo tiempo de aclimatarse. Nos aclimatamos en las islas. Claro, en las islas. Sí, 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 sí. Y te hago una pregunta, ¿no? El nivel del soldado, de tus soldados, en instrucción militar, ¿cuál era? Bueno, acá hay que aclarar algo. La masa de los soldados del Regimiento Infantería IV y de las unidades en general que cruza Malvinas eran soldados de la clase 62. Eran soldados que habían terminado su año de instrucción y, en general, tenían un excelente pie de instrucción porque habían estado un año en el servicio. Hubo una movilización. Muchos ya estaban dados de baja y se presentan en las unidades. Realmente fue fantástico el nivel de respuesta. Y no solo en el Regimiento IV, sino en general, de cómo la clase, muchos se acababan de ir de baja. El servicio militar duraba un año. Pero, generalmente, a los diez meses, nueve meses, a los mejores soldados, los que más se habían destacado, se los premiaba dándolos de baja. Exacto, sí. Y así en sucesivas olas, o sea que gran parte de la clase 62 ya estaba licenciada. Ya había vuelto a la vida civil y se presenta, en muchos casos, espontáneamente, sin esperar las llamadas. En forma voluntaria. En forma voluntaria, espontánea, en las unidades. Yo tenía un encargado de sección, que era un sargento primero, el único hombre con experiencia en la sección. Y después, los cuatro jefes de grupos eran cabos en comisión. En aquella época, la escuela de suboficiales se hacían dos años. Bueno, en este caso, ellos habían tenido un año de preparación. Igual, prácticamente, de un sondado. Es decir, mis cuatro jefes de grupo, lo mismo que en las otras secciones de la compañía, eran todos nuevitos. Así que, bueno, el caso de mi compañía es un caso muy especial. La verdad, sí. Y, bueno, y esto implicó que los lazos de camaradería, de amistad, etcétera, se fueran desarrollando durante las operaciones, cuando lo conveniente en cualquier unidad militar es que esa cohesión, que es espiritual, pero también es técnica, ¿no? O sea, yo te tengo que mirar a los ojos y vos ya sabés que, si yo voy a moverme, no les voy a tirar una granada. Bueno, todo eso no existía. No fuimos en las mejores condiciones. Pero, insisto, esto es un tercio del regimiento. Las otras dos compañías estaban muy bien preparadas y, digamos, y sí habían pasado por este proceso de cohesión. Y el armado de la camaradería. Exacto. Bien. Y mire que siempre están esos métodos, que yo no los comparto para nada, pero existen. No, está lleno de métodos de la guerra malera. Demasiado. Eh... La vestimenta. ¿Era como decían, que se morían de fríos a cerrarse? No, no, no. El equipo individual no sostenían... Era bueno. Es más, los borseguíes nuestros eran muy superiores a los borseguíes... Y los ingleses después lo que eran... La bota de combate que usaban los ingleses. Eh... Sí había una... Había... Hay dos cosas para destacar como negativas. Uno era el abrigo. Nosotros usábamos una campera de Dubén. De fabricación israelí. Excelente. Excelente, pero no apta para zonas húmedas. O sea, era muy buen abrigo, porque es abrigo para los fríos fuertes del desierto. Pero no era especialmente apta. Tampoco es que fuera mala para, no sé, por ejemplo, un invierno acá en Argentina. Pero en las condiciones ya en Malvinas, prácticamente, no sé, yo creo que el 99% de los días que yo estuve ahí llovió. Entonces, esa... Ahí había un déficit que el equipo inglés, podríamos decir que era mejor que el nuestro. En la vestimenta. Y en el equipo en particular, nuestra infantería carecía en aquel momento de mochiles. Claro. Y eso sí fue una deficiencia grande. Yo sabía, el bolsón tipo marinero. Claro, bueno, pero eso no se puede desplazar con eso. Eso era para llevar en camión. Bueno, eso sí constituyó una serie de deficiencias. Realmente, digamos, como se critica la guerra, eso sí yo creo. Sobre todo, no tanto la campera de Dubén. La disponibilidad de mochilas, claro. No, la infantería se tenía un mochil. Ninguna duda. ¿Y el armamento? Bueno, el armamento no se usábamos. A ver, acá también hay varias cosas para aclarar. Que siempre dicen lo mismo, pero no lo conocen. Nosotros usábamos la misma pistola, la pistola Browning 9mm, que es conocida como HP o GP, modelo 1935, digamos. La misma arma, usábamos el mismo fusil. Yo lo usaba en una versión que era el LL 1A1 y nosotros directamente el FAL, misma arma. Usamos las mismas ametralladoras medianas, que es la MAC, la mejor ametralladora que hay en el mundo. Todavía hasta el día de hoy es una de las mejores. Ahora, en otros niveles sí había diferencia. O sea, por ejemplo, ellos a nivel compañía tenían armas antitanques y los misiles Milán, que siguen siendo de lo mejor que hay al día de hoy. Y nosotros teníamos lanzacohetes o teníamos cañones y retrocesos en la compañía. Bueno, ahí sí había una diferencia notable. Había una diferencia notable en las comunicaciones. Yo tenía un equipo de comunicaciones muy superior a nuestros en nivel táctico. Después, la concepción del empleo de los visones nocturnos era diferente. Nosotros quizá teníamos de mejor calidad. Usábamos aparatos o nos habían provisto en Malvinas. Yo hablo de lo que le tomó a mi unidad, ¿no? Porque por ahí nuestra unidad fue diferente. Nosotros teníamos, en mi sección yo tenía cuatro equipos, dos Litton y dos ITT, gafas de observación excelentes. Ahora, los ingleses las tenían montadas en las armas. Entonces, por ejemplo, la amistalladora inglesa montaba el dispositivo de visión nocturna y las nuestras no. Exacto, sí. Estas eran para observación. Los equipos que nosotros teníamos eran gafas y permitía dirigir el tiro de las armas. Pero no apuntaban. Claro. Lo mismo, claro, lo mismo ocurrían los fusiles. También. Ellos la tenían montada en los fusiles. Digamos, no era masivo. Pero tenían. Pero los que la tenían, lo tenían en los fusiles. Lo mismo que los fusiles de ellos, los grupos de tiradores tenían unas alzas ópticas, o sea, unas miras telescópicas muy chiquititas, de dos, de tres aumentos, no me acuerdo ahora bien, que les permitían los cien, ciento cincuenta metros, una punta tenía mejor que la nuestra. Pero el arma era el mismo. El arma, el arma, el arma, el arma de ellos no tenía selector de tiro. No, bueno, yo tampoco usaba el FAL en automático. Para mí no hay control. Para mí es una ventaja. Para mí es una ventaja. Porque es una ventaja, claro. El FAL no es un arma estable en el tiro automático. No. Entonces, la verdad que eso... ¿Se desperdicia la munición realmente? Por supuesto, no se apunta bien. Y bueno, a medida que uno va elevándose en el nivel, ahí encuentran más de ventaja tecnológica a nivel nocible. La artillería de ellos, de igual calibre que los obuses nuestros, tenían muchísimo más alcance. Los vehículos blindados, pocos vehículos blindados que yo llevo, los Cimetal y los Scorpion son a oruga y en el difícil terreno de Malvinas se podían desplazar. Nosotros solo llevamos cuatro vehículos blindados panar a ruedas que no eran tan aptos como los británicos para ese tipo de terreno. Y bueno, y a mayor nivel todavía más diferencias. No, por supuesto. Ellos contaban con el misil AIM-9L Sidewinder que nosotros no teníamos. Bueno, lo cual les dio una ventaja muy, muy grande. Pero, digamos, esta desproporción tecnológica no era la que habla del mito. No. No. La había... Pero no se... Ah, sí. No era determinante. La primera guerra mundial. Yo he escuchado cosas de que los ingleses tenían uniformes con un aparetito que les daba calefacción por dentro. Digamos. Cualquier cosa. Sí, sí, sí. Porque los fusiles se doblaban los cañones. Sí, sí, sí. Digamos, hay una historia... Se había explotado, pero bueno. Inverosímiles, ¿no? Sí. En general, no había una desproporción tecnológica determinante. Ellos eran superiores. Por ejemplo, en los aparatos de observación, nosotros todavía usábamos el mismo tipo de anteojo de campaña, que se usó en la primera y la segunda guerra mundial, y ellos estaban en otro nivel de observación. Es otro tipo de tecnología. Lo que pasa es que también manejaban otro concepto de la guerra. Y ahora te voy a saltar a un momento... A ver... Que a mí me pone la sangre... Se me empieza a perdecer la sangre. Cuando te dicen, los chicos de la guerra. Bueno, esas son las típicas construcciones de la izquierda progre argentina, que utilizó al soldado de Malvinas como víctima. O sea, hay toda... Yo creo que la Argentina tiene una cultura de la víctima. ¿No? Resulta de ser víctimas. Somos víctimas de esto, víctimas de lo otro, fuimos víctimas... Lo cual a mí me parece que es una actitud, digamos, que le hace muchísimo daño al país. No fueron ningunos chicos de la guerra. Inclusive el ejército británico admitía a soldados de 17 años que nosotros no. No sé si 16, pero 17 es seguro. 17 sí, los paralelistas lo marcan. Seguros. Sí, porque eso era estándar en el ejército de ellos. Ahora, ya el hecho de los chicos de la guerra, habla de un menosprecio a estos soldados, que si bien yo te decía antes, que habían ido con muy poca instrucción los miedos a la clase 63, desplegaron un valor, un coraje... Increíble. 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 Y a estos otros soldados, que dijimos que en general están mejor equipados, con una instrucción mucho más, quizá la mejor infantería del mundo, porque además hay que pensar en esto, los ingleses llevan a Malvinas lo mejor que tienen. Sí. Llevan sus unidades de paracaidistas, llevan la brigada de la guardia y llevan a comandos. O sea, llegan tres batallones, el 42, el 45 y el 40, que se llaman comando de batallón, de la Infantería Mariana Real, Royal Marines, que tienen una preparación, digamos, de la mejor que hay en el mundo. Y estos soldados argentinos, con dos meses de destrucción, los hicieron correr muchísimas veces. Y casi le ganan la guerra. Entonces, llamar chico de la guerra a estos... Semejantes héroes. Semejantes y leones. La verdad que es con malicia, ¿no? Y aparte es despectivo. Es despectivo sobre todo. Bueno, pero ¿quién lo hace ese despectivo? Los mismos siempre. No, por supuesto. Los que han sido cobardes para enfrentarse es un problema. Por supuesto. Y además Malvinas, aparte de eso, de ignorar, ya digo, estos soldados que fueron maravillosos, o sea, estos argentinos que fueron maravillosos, tiene también otras demostraciones todavía más bajas, que son como, por ejemplo, las denuncias que se han hecho ahora, de torturas, tratos inhumanos y crueles. Exacto. En Malvinas. En Malvinas. En Río Grande. Eso, realmente, donde hay un pequeño grupito de veteranos de guerra, que se agrupan en una cosa que se llama el CECIM, yo lo diría, son casa indemnizaciones, ¿no? Generalmente todos cobardes, la gente que no participó de las operaciones directamente, ¿no? Porque estuvieron bajo techo en Puerto Argentino. No, no estaban en el frente. No, no pelearon, vos fíjate que no vas a encontrar ningún tipo que pelearon estas cosas. En una elaboración realmente perversa, que inicia un señor que se llama Basel, actualmente en el Consejo de la Magistratura, que siendo secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, empieza a buscar soldados, les promete, esto está probado, se encuentra en YouTube, esta misma gente confesando, les prometía en aquel momento, año 2006, 100 mil pesos, una casa, para que denunciaran cosas. Todo negociado. Ahora, es gracioso, si no fuera grave, pero es ridículo que denuncian. Denuncian estaqueamientos, denuncian enterramientos, y denuncian inanición provocada por sus superiores, básicamente. Todas estas denuncias están centradas en el Regimiento de Infantería 5, que estaba en Puerto Howard, en Puerto Chapeyú, para nosotros, en la otra isla. La nariz de Sánchez del Santo. El general Mauregani. Estaba el que luego era periente con él, luego llega el general Mauregani. vamos por la inanición tanto Puerto Howard como Bahía Fox donde está el Regimiento de Infantería 8 quedan aislados cuando los ingleses desembarcan en San Carlos y se adueñan del Estrecho en Tramacil de hecho hay un par de barcos que son hundidos por llevar abastecimiento entonces si la gente hace a paso hambre que realmente la pasó no solamente uno pasa hambre en cualquier guerra y en cualquier guerra como escribió un inglés la guerra no es un picnic pero en el caso de ellos todavía es peor ahora eso sucede por acción del enemigo ahora en vez de echarle la culpa del hambre al enemigo se la echan a un sosteniente o a un cabo a un cabo lo cual realmente digamos si uno no lo entiende esto que está hecho con malicia digamos esto no sigue ninguna lógica por lo tanto estando las Malvinas ocupadas ahora por una potencia extranjera a mí me parece que esta gente habría que realmente debería ser sometido a procesos por traición a la patria a todos estos denunciantes y a los sicarios en la justicia que alimentan este tipo de de denunciantes diciendo no son delitos de su muerte el otro delito que es el el más común que se escucha hablar en Malvinas que es el estaqueamiento ah si bueno primero no se puede clavar una estaca en la turba que es como una esponja o sea si se la puede clavar es lo mismo o digo para hacer una analogía es clavar en un médano de arena de seca clavar una estaca haces así y levantas enseguida para arriba no no digamos no se clava o sea pero aparte sobre todo los últimos días yo no recuerdo exacto pero si sé que los últimos días porque la sensación térmica que hubo en Malvinas fue de menos 17 grados si una persona ya no estaqueada porque es imposible estaquear a nadie por una cuestión material la hubieran tendido en el suelo bajo la lluvia con 17 grados bajo cero esa persona en un tiempo relativamente corto entra al hipotermi y se muere ahora ahora hacían la exageración que les hacían cavar un pozo y los enterraban hasta acá lo cual no resiste análisis ahora quieren colocar esas cosas como delito de deshumanidad el delito de deshumanidad por definición del derecho internacional es un crimen que afecta a la humanidad en su conjunto por por la barbaridad que implica de ahí el genocidio por ejemplo lo que pasó en Ruanda lo que pasó en Turquía en Armenia esa definición implique o trae dice que es un crimen efectuado en forma sistemática sistemática contra la población civil de entrada encontramos digamos no hay que estudiar derecho para hacer cuenta que los soldados no eran población civil por el otro lado hay denunciados nos llegan a 30 los casos en un universo de 11.000 hombres desplegados en las islas o sea que tampoco se podría sostener que existen sin embargo así se ha hecho este y bueno tampoco son crímenes de guerra porque el derecho internacional humanitario el derecho a la guerra protege al enemigo o sea protege que un país no se no se agarre con los prisioneros de guerra con los médicos con el personal de sanidad inclusive con los partizanos o sea con los guerrilleros si no los podés casi ni tocar exactamente reciben tratos como de prisioneros de guerra bajo determinadas condiciones que no vienen al caso o sea que el derecho internacional humanitario el derecho internacional de la guerra no es de aplicación porque el sujeto es el personal enemigo civil o militar enemigo entonces la única conclusión que cabe es que se aplica el derecho interno y acá lo primero que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico es la constitución y la constitución en su artículo 21 claramente establece el deber que como ciudadanos tenemos defender a la paz y yendo hacia abajo teníamos una ley de servicio militar obligatorio una ley bueno de servicio militar y una normativa específica que es el código de justicia militar este tipo a querer enjuiciar a cabos y a subtenientes que no tenían ningún tipo de que no tenían ningún tipo de de nada ahora también ignoran las condiciones que establece el mismo código de justicia militar para la guerra que es estar frente al enemigo en presencia del enemigo donde estaban previstos inclusive castigos ejemplares porque el código de justicia militar el bien jurídico protegido es el de la disciplina y no el código penal como tenemos ahora en tiempo de paz que protege a la propiedad la vida humana el honor todos los bienes protegidos que están en el código que son de distinta naturaleza tanto ya así que por ejemplo el código decía para evitar el pánico y cito casi de memoria quien dé la vuelta y huya puede ser ultimado en el mismo momento o sea eliminaba hasta al juicio sumario ahora en condiciones normales eso que es una barbaridad era imposible la experiencia de miles de años de guerra porque esto no sale en el código porque si ese legado de las ordenanzas de Carlos III es una disposición que yo diría prácticamente común en todos los códigos del mundo es para evitar el pánico porque cuando uno se da vuelta y huye todos se dan vuelta y huye lo más probable es que lo maten a todos entonces por supuesto nuestra justicia corrupta no interviene en esto y bueno y hoy tenemos una causa que se inició en el 2007 donde está demostrado que todas estas cosas son mentiras porque se ha viajado a corrientes a estos mismos denunciantes se los ha filmado y ellos mismos dicen no miren en realidad todo lo que yo dije es mentira lo que pasa es que me prometieron 100 mil pesos desde el año 2005 2006 era mucha plata y una casa sin embargo eso también fue denunciado pero como está abierta esta investigación la justicia dijo bueno no no voy a investigar esto ah una parte si pero la otra no y bueno esto por supuesto es sostenido por el jugador Vío Grande es sostenido por la cámara de apelaciones de Comodoro Rivadria y la cámara de casación ya en el año 2009 estamos hablando de hace 10 años atrás dijo estos no son delitos de lesión humanitaria entonces no podría ser juzgado no podría ser juzgado las querellas muchísimo tiempo después años después apelan llegan a la corte suprema y la corte les dice no ustedes ya tuvieron su oportunidad de apelar y no lo hicieron en el momento que debían y esto quedó firme entonces uno se pregunta cómo vuelve a aparecer bueno vuelve a aparecer porque agregan nuevos casos agregan nuevos casos la cámara de casación con voto dividido perdón la cámara de apelaciones de Comodoro Rivadavia ahora con voto dividido dice que son delitos de lesa humanidad y vos fijate Luis lo ridículo porque para el primero que apeló quedó sobreseguido el mismo delito para este señor X no era delito de deshumanidad pero para otros si lo era o sea entra en la contradicción lógica de digamos de el principio de no contradicción de la lógica o sea una cosa es o no es o sea una cosa o o es blanca o es negra no puede ser blanca y negra a la vez vive o muere no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo no puede estar en Australia y en Argentina al mismo tiempo bueno para estos señores de la cámara de apelaciones bueno del juzgado de Río Grande y estos jueces de la cámara de apelaciones de Comodoro Gavia una cosa puede ser y no puede ser al mismo tiempo ahora esto ¿por qué ocurre? digamos porque esto no ocurre una cosa ocurre porque es la forma que ha tenido Gran Bretaña de mantener una defensa económica de sus islas las islas nuestras pero ocupadas por ellos evitando que en la Argentina nosotros tengamos una capacidad que nos permita una capacidad militar que nos permita negociar en igualdad de condiciones y que a ellos les haga gastar mucha plata entonces utilizan esto consciente o inconscientemente estos cipallos como estos digamos estos jueces sobre todo uno puede creer dos magistrados que en realidad no son cipallos porque el cipallo en la India cobraba claro estos ni siquiera cobran o sea son tan imbéciles que hacen todo esto adonoren adonoren para salir en los diarios para quedar bien con la izquierda pero lo que hacen es debilitar al país en mi humilde entender son realmente traidores a la patria y deberían ser juzgados como traidores a la patria por hacer bien esto que vuelvo a decir delitos imposibles ese es el último mito de Malvinas es el último mito de Malvinas los argentinos estaqueamos a los propios soldados con los cuales convivíamos compartíamos el último pedazo de pan resulta que se los torturaban de ahí en más que se puede esperar y bueno entra dentro del mito de los 30 mil bueno otro mito mito que ni siquiera este que casi todo el mundo se equivoca porque vos fijate que tanto en el primer nunca más como en el segundo nunca más engloba la cantidad de desaparecidos que va variando de 6.400 al último en 8.000 hay varios números pero esos realmente no son desaparecidos ahí se incluye a la gente que murió en combate o sea que murió en un enfrentamiento contra las fuerzas nacionales hacia el ejército digamos las fuerzas patriotas la gente que le explotó como pasó hace poco una bomba que estaba armando ellos mismos pero lo más interesante es que hasta los mismos guerrilleros que fueron juzgados por tribunales revolucionarios y el tribunal revolucionario decidió ejecutarlo eso hasta no hacemos claro entonces se forma este número imaginario en realidad los casos concretos de desaparición o sea la detención de una persona y que nunca más se sepa qué fue lo que pasó lo cual es una cosa desconozcamos que no debería haber pasado la situación no tendría es aberrante pero esos casos son según la comisión internacional de la Cruz Roja la única seria que investigó esto con parámetros internacionales serios son 1377 o sea que hay 28 mil y pico de mentiras es verdad y es verdad uno lo puede consultar por internet eso pero por supuesto y está ahora en la provincia de buenos aires es ley colocar que son 30 mil y no vas a decir que no son 30 mil no porque si no te ponen una causa y ofrecen pero por supuesto ahora qué negocio que hay detrás de los 30 mil bueno bueno negocio que buscan con esto que yo te decía de Malvinas porque vas de la mano porque atrás de eso no solo esto la gente no se lo conoce no solo hay indemnizaciones indemnizaciones que son de 250 350 mil 330 mil dólares son fortunas sino que implican por ejemplo la provincia de buenos aires o sea las provincias y en forma nacional pensiones por ejemplo la semana pasada salió el aumento en la pensión de que la ciudad de buenos aires que es una pensión de 32 mil pesos cuando se junta o sea esta gente no solo cobró millones de pesos de indemnización sino que todos los meses sino que además cobra todos los meses una suma superior a los 70 mil pesos por haber tenido un familiar terrorista ayer con el atentado este que hubo al bueno estas cosas no sabemos bien que fue que pasó con el diputado salió la diputada donde diciendo que esto era una barbaridad bueno era lo que hacía el papá de ella ¿no? claro pero bueno es el país que tenemos un país que tiene un ojo y te mira con este y te juzga con el otro exacto y que además olvida las cosas que lo han hecho grande como fueron estos soldados que estuvimos hablando de Malvinas estos soldados si que lo hicieron grande por supuesto gente que fue a luchar nada más que por la patria sin pedir nada y que además este se ganó el respeto de los británicos y de que manera y de que manera mira el caso de Pondroneri y tantos otros que no son conocidos si, si, si ese porque es el más conocido de todo tantos tantos y tantos que no son conocidos si realmente una 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 este es muy doloroso pero fijate Luis que estos últimos años ha habido un cambio notable en la aproximación de la sociedad en general a Malvinas si si hay un cambio yo creo que la verdad termina imponiéndose por propia fuerza pese al impulso oficial digamos porque la desmalvinización empieza en el año 84 con el gobierno Alfonsín que una de las primeras medidas que hace es decir el 2 de abril no es un día para recordarnos ¿aliado de quién era Alfonsín? bueno por supuesto pero quiero decir si hay una mira hay una constante en absolutamente todo gobierno argentino fue el desmalvinizado de una forma u otra todavía a 37 años no ha habido un desfile oficial de los veteranos los dos más o menos autoconvocados que hubo uno en el año 2016 y otro en el año 2017 el presidente de la nación no estuvo ninguno de los dos es más en el segundo el ingeniero Macri se viraliza un video jugando al ping ni hablemos la administración de los Kirchner donde los veteranos ni siquiera fueron tenidos en cuenta como evento para los actos que se hicieron por el Bicentenario se tuvieron que meter un grupito colados y así cualquiera de los gobiernos digamos el veterano de guerra no el veterano de guerra como persona sino la causa de Malvinas ha sido bastardeada bueno pero porque la causa de Malvinas es el norte que tiene todo el pueblo argentino por supuesto es el que te une más allá de la parte ideológica y la parte social de todo por supuesto es el norte para no para estar en contra de la causa de Malvinas hay que ser un malparido totalmente y quienes son los que guían en esa causa de Malvinas ustedes los veteranos los que estuvieron ahí está bien nosotros podemos ser el ejemplo vivo de esa lucha por la patria de esa gesta pero en realidad nos toca a todos la causa Malvinas es una causa nacional y es una causa muy importante para el futuro porque Malvinas es el fundamento del reclamo antártico-inglés y la Antártica va a ser el futuro de la Argentina entonces no podemos ser tan imbéciles de no el tener en cuenta este tipo de cosas pero justamente vos ponés Argentina ¿cómo la medimos? desde aquí a acá hasta la Tierra del Juego nada más y el otro pedazo falta y el otro pedazo falta que es la Antártica que es la Antártica exactamente pero bueno ahí va a haber que trabajar muy seriamente hay un tratado Antártico hay un montón de cosas pero bueno Malvinas no solamente es la requesitícola no solamente es el petróleo que subyace en el mar argentino sino que también es la proyección a la Antártica totalmente y sin embargo bueno vos viste nuestro gobierno Menem les mandaba a los kelpers y tú y tú Macri pretende hacerle los viajes más fáciles la Argentina debe endurecer debe cambiar no se puede seguir siempre la misma política que no da resultado en algún momento Argentina tiene que entender que debe plantarse de otra forma frente a Malvinas y endurecerse y hacer las cosas bien difíciles a los británicos para que los británicos quieran negociar y el otro error que no hay que caer es en de permitir que los isleños sean parte de las negociaciones Naciones Unidas los excluyó específicamente de las negociaciones porque el caso Malvinas es un caso donde los británicos agarraron a la población local la metieron en un barco y la sacaron y injertaron otra entonces acá no hay derechos de autodeterminación sin embargo vivimos cayendo los argentinos por desconocimiento a veces hasta digamos con buena intención en el asunto de los isleños los deseos de los isleños están excluidos por Naciones Unidas del marco de negociación solamente y lo cual me parece totalmente lógico deben tenerse en cuenta sus intereses que es otra cosa ese es otro término otro término y fíjate que Argentina fue muy coherente con eso porque a los ingleses se los respetó por encima del de los parámetros internacionales del derecho internacional de la guerra de los derechos humanos de lo que quieran mientras duró el gobierno el ejercicio de soberanía argentino en las islas es más los únicos tres civiles muertos fueron fruto de fuego británico claro como barreros exacto pero si pero sabes cuál es el grave problema que tenemos acá el falta de visión estratégica Argentina perdió la estrategia Luis vos me disculpas que yo disienta con vos a ver si como no falta amor a la patria falta patriotismo falta honestidad falta seriedad entonces como no va a faltar disculpame con todo respeto lo digo pensamiento estratégico cuanto a nuestros gobernantes están viendo de llevar una cita si pero además su principal problema es ganar la próxima elección pidiendo un crédito al extranjero y en vez de en vez de viendo realmente como salimos o nuestros políticos preocupados en el aborto como matar futuras generaciones aunque vamos a pretender que piensen estratégicamente si es totalmente imposible es totalmente imposible pero bueno Marcelo realmente ha sido un placer no un gusto para mi un día vamos a hablar de las operaciones vamos a hablar le vamos a esto que le dijimos a tu audiencia hoy le vamos a poner a mi me gustaría poner el nombre y apellido de los verdaderos estos héroes desconocidos o no tan conocidos como Poitronieri como mi soldado Castillo Daniel Castillo mi soldado Eduardo González y lo digo que no se ofendan los demás tantos tantos y tal que se lo bueno tantos que ven mis suboficiales tanto argentino que merece que merece ser conocido si si vamos a hacer un programa sobre eso un día vamos yo quiero hablar de mis soldados correntinos y chaqueños misioneros que realmente hicieron maravillas el que han hecho todo andaba lo más grande que tiene que en la vida exactamente pero yo no te aboce si pero son dos categorías diferentes hay gente que murió y que verdaderamente es héroe nosotros tratamos de cumplir con nuestro deber tratamos de hacer lo mejor posible pero nada más a ver hicimos lo que debíamos hacer como argentinos si no no hay nada más ay 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 pero vos no me lo dejas no hay nada más pero no hay nada más que te lo tengo que agradecer no un gusto un gusto aparte tengo el ego por los aires el primero que viene a abrir el programa qué honor qué honor qué honor qué honor muchas gracias no por favor muchísimas gracias muchas gracias llegó el programa que estabas esperando a partir de este momento inicia trinchera somos los que nos resistimos al nuevo orden mundial orgullo argentino quiero expresar con este recite que supe de dar por ser quien no olvida y no ha de olvidar patria bandera y sentir nacional ya 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 ya